La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue la única gobernante presente en la visita del nuncio apostólico. Al final de la ceremonia religiosa, el prelado la saludó personalmente. La mandataria de los Vallecaucanos llegó a Satuluá sin mayores protocolos solo para asistir a la misa concelebrada oficiada por el nuncio apostólico para Colombia. Al final de la misa, el representante del Papa Francisco le dio su saludo personal. Muy importante, yo creo que hacía muchos años no nos visitaba el nuncio apostólico, es el representante del Papa aquí en Colombia, así que de verdad muy contentos. Además, una misa muy espiritual, con una gran homilía de reconversión y de vocación, y yo creo que eso lo necesitamos mucho. ¿Ya recibió la bendición del nuncio? Sí, ya recibimos la bendición, por supuesto. Dilian Francisca Toro, única autoridad política asistente al evento en Tuluá, le acompañó un almuerzo privado ofrecido en hombría por parte del clero al ilustre visitante. Gracias. Gracias.